Hola familia, tu cosmopolita. Estos son 7 famosos que se destruyeron la cara por cirugías. Número 7. Renée Selweger. Esta actriz ya tiene 49 años y se volvió muy famosa de joven. Aparecía siempre como la chica linda de buen corazón. No como la bonita, sino como la que nunca se da por vencida y siempre logra alcanzar sus sueños, aunque la verdad era bastante bella. Pero parece que entró en una crisis de la edad y decidió mejorarse la cara. Se operó ojos, frente, pómulos y líneas de expresión. Pero ya nadie la reconoce y todos dicen que se ve muy mal. Número 6. Mickey Rourke. El actor de Iron Man 2 y El Luchador admitió haberse hecho un montón de cirugías en su mentón, mejillas y nariz. Gran parte de estos cambios, según él, lo hizo para reparar las consecuencias de su carrera en el boxeo. Hoy en día sigue actuando en películas, pero si lo comparamos cuando era joven y ahora parece otra persona y se ve muy extraño. Número 5. Joan Rivers. Esta mujer ya está fallecida. Era una comunicadora muy famosa en Estados Unidos. Ella reveló constantemente sus pasos por el quirófano. Sí, los presumía. En una entrevista señaló que ella se había sometido a 739 procedimientos a los 79 años. Ella murió tan solo dos años después. Si la comparamos cuando era joven y sus últimas fotografías, se ve una mujer diferente y no muy agradable. Número 4. Melanie Griffith. Esta actriz no habla de sus cirugías plásticas, pero se sabe que se ha hecho cosas, muchas cosas. En su juventud era bastante hermosa. Por eso fue pretendida por hombres muy famosos y hasta fue esposa durante más de 20 años de Antonio Banderas. Hoy en día su cara se ve muy rara y no se parece en nada a la hermosa chica que antes era. Número 3. Donatella Versace. Esta mujer ha dicho que se rehúse envejecer a sus 62 años. Es una diseñadora de moda, empresaria y actriz italiana y es la actual vicepresidente del grupo Versace, así como su jefa de diseño. Donatella ha señalado que solo se pone botox, pero parece que se modificó la cara por completo y se ve aterradora. Número 2. Meg Ryan. Era una de las mujeres más bellas de Hollywood en los años 90, pero cayó en una depresión de la edad. Es por eso que se sometió a numerosas operaciones estéticas, un implante de labios, injerto de grasa en las mejillas y el popular botox. Hoy en día todo el tiempo se le ve la cara inflamada y nadie la reconoce y todos se preguntan, ¿pero por qué lo hiciste? Número 1. Michael Jackson. Este fue uno de los cantantes más grandes de toda la historia. Él bailaba y cantaba como nadie, pero después de vivir una niñez difícil y sufrir por su raza, él decidió cambiar. Se operó la nariz varias veces, tantas que casi la desaparece. Se alació el cabello, se operó la cara para dejársela más afilada y algunos dicen que hasta se hizo un tratamiento para ser más blanco. Él dijo que su cambio de color había sido por el vitíligo. Aún así, si lo comparas de joven a cuando murió, aseguras que es otra persona y la verdad, al final su cara se veía un poco monstruosa. Bueno familia, si te gustó este video, dale like y suscríbete a este canal Tu Cosmópolis. Además, te invito a que conozcas mi canal de terror llamado Archivos Miedo, pero ten cuidado, es muy perturbador. Los quiero mucho, nos vemos pronto, bye. Chau.